¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Por unos ojos café Y unos labios rojos Hoy estuvo todo el revés y me salió los de vos Hasta dicen por aquí Que soy un escándalo Si tu papás viente perdona Pero así es mi chaparita Para mí es sincero De toda una morida Ni mala puedo negar Ni un momentito Con tus oliva A mí no me importa Que te digan cuando vas Me olvido Que soy un ceroso Porque antes de ti no hay más Que quieras sentirme Feliz o no Oh, 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 oh... ¡A mí no me importa! ¡Déjame la misión! Pidame, pidame tu vida suelta y nada crees porque yo respete tu sentimiento Pero por favor, respétame también Si te encontraste a tu amor, tu felicito está muy bien Mas por favor, diga adelante bien, me estás resumiendo No me quieras ver, gritando mi dolor Déjate si bien, así mirarte para siempre, te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que por ti volví en el corazón Pidame un tiempo y yo no creo que tú eres justo, es lo que siento Y si te toco lo que tú vas a destinarme Pero por favor, ahora en la cadena verás No ves que tú eres justo, es lo que tú eres justo, es lo que tú eres justo